Tendencia de una función. ¿Cuándo se dice que una función tiende a algo? Vamos a ver un par de ejemplos. Tú, un sábado por la noche. Hora, nivel de alcohol en sangre. Para las funciones del cuerpo hace falta una cantidad mínima de alcohol en sangre que está por ciertas operaciones que se producen en el cuerpo. Un nivel mínimo mínimo. Ahora, si tú empiezas con tu gin tonic, tus whisky y tus rones, el nivel de alcohol en sangre sube. ¿Vale? Pero luego, conforme va pasando la noche, si no bebes más, el nivel de alcohol en sangre, el alcohol va siendo procesado por el hígado y va bajando hasta quedarse en el nivel normal. ¿Vale? Entonces, cuando ocurre esto, es cuando se dice que una función tiende a algo. Esta función tiende a valer, pues el valor mínimo de alcohol en sangre que no sé cuánto será. Me voy a imaginar que es 0,01. Entonces, esta función, f de x, tiende a valer, se dice siempre el valor de la y, 0,01. Y si no vuelves a hacer nada, salvo pequeños cambios por algo que comas o vete tú a saber, seguirá valiendo más o menos lo mismo. ¿Vale? Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Horas que estudias, nota que sacas. ¿Has terminado? Venga, horas que estudias, nota que sacas. Horas, nota, la nota máxima, vamos a suponer que es un 10. ¿Vale? Si tú no estudias nada, vas a sacar un 0. Ahora, conforme más horas estudies, si estudias de verdad, más nota vas a sacar. Pero hay un límite, que por mucho que estudies más, ya más nota de 10 no vas a sacar. Y a lo mejor nunca llegas al 10 porque siempre vas a cometer algún error, por lo que sea, alguna tilde, vete tú a saber. Entonces, esta función tiende a 10. ¿Por qué? Porque cuantas más horas estudies, más nota vas a sacar. Pero nunca vas a superar el 10. ¿Vale? O sí. No. Entonces, yo conozco gente que intenta minimizar el número de horas que estudia para maximizar la nota que saca. Pero, ¿qué pasa? O ¿qué les pasa? Que calculan mal. Simplemente, tú no puedes esperar estudiando media hora al día en bachillerato a probar. Te vas a quedar aquí. Y esto es verdad. Si estudias dos horas, pues a lo mejor te vas a quedar en un 3. Si estudias tres horas, bien. Pues llegarás al 5 y de ahí para adelante va a ser así. Ahora, llega un límite que, por ejemplo, por más que estudies 20 horas no vas a sacar más notas, porque ya te lo sabes todo. Pero, cuanto mayor sea el número de horas, más cerca estarás del 10. Es muy raro que estudiando 10 horas saques un 5. Entonces, la nota no depende de la inteligencia. Depende del esfuerzo. Eso es así. Que a lo mejor te cuesta más, pues tendrás que echar más horas. Pero ya está. Otro ejemplo de algo que tienda. ¿Se te ocurre o no? Que tienda a valer algo y que o no pueda pasar o no pueda bajar. De un número. Cualquier relación inversa tiene tendencia. Por ejemplo. Por ejemplo. Tendencia de una función. Vamos a ver. Si tú tienes una botella con la que quieres rellenar varios vasos. Si tienes. A ver, ¿dónde pongo botella y dónde pongo vasos? ¿Botella? Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo. Por ejemplo. Con una botella puedes rellenar 10 vasos. No, hay que poner. Personas. Cantidad de personas que beben. Digo cantidad que beben. Si hay una persona, se beben la botella entera. Si hay dos, se beben la mitad. Si hay tres, se beben un tercio. Si hay cuatro, un cuarto y así. Fíjate como esto va bajando y cuantas más personas haya, menos le toca a cada una. ¿Vale? Entonces, ¿esto a qué tiene? Si hay 500 personas, ¿cuánto se bebe cada una? ¿Casina? ¿Casina? F de X tiende a cero. Y ya está. Se acabó.